y muy buenas a todos compañeros bienvenidos a canal de robadoros amigos de canal de marvel ultimate alliance 3 en el día que vamos a darle cañita de la buena buena compañeros a estas misiones de pi vale y en primer lugar voy a ir por nivel así que la más fácil es la de coloso para ello yo no me va a escatimar en gastos vale danos 87 hulk 100 magneto 100 y motorista fantasma 100 sin más maleta nos lo tengo para alevear como veis le tengo experiencia ganada 100 experiencia ganada 100 y experiencia ganada 100 valios a más 300 de experiencia este personaje sabes que porque no tengo puesta esta en vídeo podría poner las otras azules sabes de experiencia es que no sé si las tengo todas las azules a 100 vale este es que la tengo a 100 100 si tendría 300 de experiencia para tanos vale ha parecido buena idea es que así lo subo lo subo al 100 vale porque tenemos una misión que es con tanos y a tanos con esta experiencia no sé yo si haríamos algo vale ya os he dicho no vamos a escatimar en gastos así que empezamos con coloso terror en la torre aliados enemigos que infligen mandaña es una esto es una misión para hacerla con sinergia sí o sí un madre mía compañeros está guapísimo todo esto que ha metido de gratis ojo sin cobrarnos ni nada nos han metido una lista de misiones vale no son muchas es un puñado pero es gratis compañeros nos han metido dos personajes bueno no son muchos es gratis y nos han metido tres skins no mucho vale vuelvo al mismo es gratis vamos compañero cárganos cárganos queremos es el coloso y queremos a ciclo y queremos todo vale aquí me dice que hemos desbloqueado todo esto pues como los aliados aquí me dan más daño me van a meter unas tortas como panes no sé si sois conscientes no tenemos a magneto que nos va a quitar mucho daño toda esta escena pueden habernos puesto directamente en la frotea y me ha guao sabes pero bueno por cierto para sinergia no yo no voy ni con el dejos con los mejores personajes del mundo mundial porque también no combina con ninguno por ejemplo me parece que combina con mira con hulk y con y con motorista pero no combina con con magneto y magneto a su vez con motorista vale y motorista a su vez la materia estaba combina con todos y tu hulk dijo con motorista control de motorista es que es es que el motorista es mucho motorista aquí hacemos una limpieza en seco claro esta visión ultra fácil sabes porque vamos vamos compañeros no me gusta cuando empiezan nada a inflar las misiones con cosas que no tienen nada que ver adiós es verdad compañeros ahora tenemos que dispararle con esto bueno el daño será proporcionar al daño que tenemos nosotros madre mía madre mía el maldito último claro el último es el primero vale nos van a salir algunos enemigos que otros los cuales hacemos que van a tomar por saco siguientes venga ahí en la boquita venga viene aquí hacemos limpieza en seco para papá estas de momento no son ni medio reto para nosotros vale y usamos el cacharro este por favor señores aliados pegar también claro a ver tendría la opción de eliminarlos pero me da esta pereza es que aquí creo que el que me está estropeando mucho el equipo es Thanos porque no me da buenas energías sabes a lo que me refiero es que tengo que empezar a dedicarme también un poco en en subir team completos para el tema de las energías vale patuca casi morir casa veis Thanos ya me sube un nivelito incluso con una misión de estas tampoco es que me haya subido tanto me parecía que me faltaba un tercio de barra a ver la de Thanos no es muy complicada porque es una misión donde si que puedo subir fácil a Thanos es que es una misión de nivel 90 yo creo que es la misión más tocha que hay y sinceramente es el traje Capitana Marvel yo Capitana Marvel no la he probado pero es que después de ver que le pongan esta misión pues no sé si le habrá caído un un aumento o algo sabes venga vamos Claudica cae hombre cae es que eres muy pesado vale por cierto con las ISOs que tengo puestas no es necesario que las que sean personajes que usas estoy usando Thanos ahora poco al cuadrado sabes pero podría utilizar cualquier otro que Thanos si que va a recibir ese 300% más de experiencia vamos que de esta ya caes ala para tu casa tenemos a Coloso compañeros tenemos a Coloso con la completa en 4,5 minutos tío aaaah no me fastidies macho cuánto hemos tardado 5,18 por poco tío vale nos han dado Coloso este es un mojón y un cubito de experiencia eh ni tan mal vale vamos a ver a Coloso vamos a ver a Coloso compañeros bueno vamos a ver a Coloso y a subirlo al 20 me imagino bueno es que al ser misión de 24 seguramente venga ya al 20 no ahí está Coloso pues no sé por quién cambiarlo tío si por Magneto 22 22 o sea que ya nos vienen con los ataques ya nos vienen con los ataques a ver los ataques bueno a ver los ataques a ver un poquito el personaje ostras queda un poco raro con respecto al resto ¿no? como que la textura de la cara uff no sé yo madre mía está todo cabreado está cabreadísimo cabreadísimo niño vale es un personaje tanque porque tiene mucha vida fuerza y durabilidad algo de ataque especial un tanque y sostiene daño de empuje tal 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 vale y los ataques carga crómica en vestida frontal contra el enemigo mantén pulsado el botón para cargar endurece el cuerpo para protegerse de ataques y reflejar algunos vale espera por cierto esto a cuánto sube mira A en desequilibrio no está mal C en daño C en uso de PE la verdad es que la energía me resulta un poco endurece el cuerpo para protegerse de ataques y reflejar algunos ataques vale esto consume menos PE consume menos PE consume menos PE claro si lo pones aquí será en A ¿no? no te cambia el uso de PE ¿os habéis fijado? no cambia el uso de PE que raro vale asalto blindado agarra al enemigo que tiene delante y lo balancea antes de aplastarlo violentamente contra solo esto es lo mismo que estaba usando con Thanos vale y se convierte daño a desequilibrio ¡ah! ¡ojo! tipo de ataque contundente tipo de sinergia de ataque de área no está mal uso de PC bueno joder pero daño a desequilibrio no está nada mal luego tenemos aplastamiento argenteo agarra al enemigo que tiene delante salta y lo estampa contra el suelo para dañar a todos los enemigos de la zona contundente y de choque daño a desequilibrio b uso c aquí seguramente será a a ostras pues este es un personaje tocho ¿no? o sea tiene dos ataques a a o sea tiene este y este porque este no es ataque pero oye si refleja el daño no está nada mal curioso el personaje curioso curioso pues está muy bien vale ¿a cuántos niveles lo podría subir? 25 33 40 45 no me merece la pena no me merece la pena gastarlo en este porque tengo que subir a Thanos así que lo que le haré es subir y lo le veré y lo veréis próximamente espero que os haya gustado si es así no desentradito arriba y me sacaréis una sonrisa suscribiros no estáis suscritos compartir este vídeo o Colos os destruirá y nos vemos en el siguiente ¡Acur Berur!